Vuelve la huelga de autobuses en Barcelona y en esta ocasión lo ha hecho con diversos incidentes. Si anoche ya se registraron cristales rotos y ruedas pinchadas en seis autobuses y cerraduras selladas con silicona en 14 entradas de metro, la primera jornada de los cinco días de huelga, convocados por los sindicatos CGT y ACTUB, ha comenzado con un guardia urbano herido en la cochera del barrio de San Andreu y con la detención de un trabajador como presunto agresor. En las otras cocheras también se ha producido tensión entre los efectivos policiales y los piquetes informativos, pero no ha habido incidentes destacables, por lo que los vehículos han salido a su hora. Los conductores de autobuses que exigen dos días de fiestas semanales han acordado esta mañana en Asamblea no convertir la huelga en indefinida, pero mientras esta dure, los servicios mínimos garantizarán a los viajeros el 50% de la flota de autobuses en las horas punta y el 25% en las líneas de las zonas sin alternativa de metro.